¡Suscríbete al canal! Soy los minerales que alimentaron aquel fruto. Soy también aquel que será mineral, que alimentará a otros frutos, que alimentarán a otros hombres. Soy la que seré, la que fui y la que nunca dejaré de ser. Soy esa energía que está cambiando sin cesar. La existencia es un sinfín. Se nace, se muere y se vuelve a nacer. Así como se construye y se destruye para volver a construir. Iré a buscarte al hondo, ¿a dónde deba encontrarte? Iré a buscarte en ti mismo, en el barro o el abismo. La creación fue un acto violento, caótico. ¿Por qué vamos a pedirle a la humanidad que no sea violenta y caótica? ¡Saca! ¡Dale, correte de ahí! ¡Sali! ¡Sali! ¡Vos estás loco! ¿Qué te pasa? ¿Qué está haciendo eso? Fijate qué está haciendo eso. ¡Ay, Dios mío! ¡Pero dale! ¡Andá a lavar los platos vos! ¡Andá a lavar el auto, abuelo! Basta, mamá, deja de gritar un poco. Basta que, basta que, si no fueras tan inútil, estaríamos en esa camioneta, no en esta. Así que vos callate. Los seres humanos son extrañas criaturas muy particulares. En el afán de buscar la felicidad, se provocan a sí mismos y a los que los rodean una gran infelicidad. Ellos creen que el mayor problema es la violencia y el odio, pero el problema más grave que tienen es la indiferencia. ¡Suscríbete al canal! Todos buscan ese algo que otros tienen y que les promete la felicidad a cualquier precio. ¡Suscríbete al canal! Vidas vacías de vida, llenas de un vacío profundo imposible de llenar. ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Ay, gracias! ¡Te amo! ¡No sabes cómo te amo! ¡Oh, qué efusiva! Ay, gracias. No puedo creer que estoy acá. Te juro que te llevas un montón. ¿Me firmás? Sí, obvio. ¿Para quién? Lucila. Perfecto, Lucila. Ay, gracias. No lo puedo creer. Tengo todos tus discos. Todos tus discos. Te lo juro. Y una foto también, ¿no? Sí. Gracias. No lo puedo creer. Ella es azul. Tiene 17 años. Según la revista Status, es una de las 50 personas más famosas del país. Y está entre los 100 jóvenes más ricos de la región. Venía a todos los recitales. Te lo juro. Venía a todos los recitales. Espero que disfrutes el último. Azul es una carismática cantante pop amada por sus seguidores, con los que es dulce y amable. ¿Dónde estabas, imbécil? Quiero el nombre del que le cuenta de esa chica. Quiero que lo eches ahora. Tranquilízate, Azul, ¿sí? Tranquilízate. ¿Por qué no te callás, Paul? Odio que se me acerquen, que me toquen, que me besen. ¡No! ¡Me gusta! ¿Por qué no...? ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? ¿O es esta Azul, la adolescente déspota que odia a todo el mundo y siente repulsión por sus fans? ¿Azul es esta estrella intolerante y desagradable? ¿O es esta chica que se crió en un pueblito del interior, que amaba cantar pero que jamás soñó llegar a donde llegaría? ¿Es esta joven arrogante o aquella provinciana amable y soñadora? ¿Por qué no te callas, Paul? Un fuerte aplauso para Azul en esta gran final. Bien Azul, ¿eh? Muchos nervios, pero lo hizo realmente muy bien. Van a ser los parteros que darán a luz a esta nueva estrella. Será Azul, será Maya. Ya vamos a ir cerrando las votaciones, porque vos la elegiste, vos la votaste. La nueva ídola pop es... ¡Azul! ¡Date el aplauso para Azul! ¿Azul es esta o esta? ¿Esta o es esta la que no se reconoce en el espejo? ¿Es esta que tiene serios trastornos alimenticios? ¿Es esta joven millonaria que acaba de mudarse a una mansión gigante en la que vive sola, con una piscina enorme que ni usa porque no sabe nadar? ¿Cuál de ellas es? Azul, salimos en 15, ¿sí? Es una, es todas o no es ninguna. Franco tiene 19 años y solo sabe hacer dos cosas, bailar y robar. Y a pesar que roba para vivir, él vive para bailar. Franco baila. Desde muy pequeño baila. 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 Siempre baila, pero ninguna de sus dos pasiones serían posibles sin una ayuda, sin un socio que le da coraje. El Fernet. El Fernet lo acompaña toda la noche. Todas las noches. Pará, Gil. Pará, Gil. ¿Vamos lo de la gorda a comprar unas birras? Pará, pichón de mamá, ¿por qué no te vas a dormir? Sí, a veces las afanas dos porquerías que conseguimos. Y a los chetitos como vos los desplomamos a cariño, ¿ves? No, en serio, en parte no venía a madrugo. De verdad, de verdad, me estoy levantando temprano, me tiraron la punta de un laburo muy peor en Capital. Parece que hay buena guita. ¿Venís? No. Te hay que hacerte. No, guardá, elijo un tipo de plata hasta que papito pague. Fácil, rápido y buena guita. ¿Te prendés? El sueño de ir a la capital a triunfar no es solo cosa de los cantantes. Franco jamás salió del lugar en el que nació, a unos 200 kilómetros de la capital. El anhelo de tener una vida mejor da más coraje que el Fernet. Sin embargo, las consecuencias pueden ser graves. Su hermano, su padre y su abuelo, todos terminaron presos. Hay un destino escrito para cada uno. Y Franco está decidido a ir por el suyo. Hagámoslo. Perfecto. Mañana nos pasa a buscar una camioneta y nos lleva a Capital. Directo hacia su destino. ¡Dale! Maya tiene 17 años y lleva el apellido de su madre, Pinedo. Ya que nunca conoció a su padre. Al menos no personalmente. Solo por fotos. Félix es un tenista mundialmente conocido. Que en los años 90 estuvo entre los 10 mejores en el ranking mundial. Natalia, la mamá de Maya, tuvo la oportunidad de conocerlo en un club. Y logró seducirlo con un claro objetivo. Félix se deshizo del problema con dinero. Y el dinero duró poco. Cuando Maya creció, su mamá entendió que ahora podía vivir de su hija. La nueva ídola pop es Azul. Fuerte el aplauso para Azul. Esto te pasa por imbécil y por confiar en cualquiera, en todo el mundo. ¿Te crees que te la sabés todas? Yo soy una inútil, yo soy una fracasada. Maya vive con su madre en una casilla rodante. Único patrimonio que Natalia no dilapidó. Dentro de aquellas calurosas paredes, la vida de Maya es un infierno. ¿Maya es esta chica maltratada y humillada? ¿O es esta que maltrata y humilla? ¿Qué te dije de pasar cerca a mí o cara de nalga? Si yo vengo, vos te vas. Si yo paso, te escondés. Pero no te me vuelvas a acusar, porque me das asco. ¿Es la víctima? ¿O la victimaria? ¿Es el títere? ¿O el titiritero? ¿Es el lobo? ¿O el cordero? Sin memoria y lugar para encontrarte Sin recuerdos que me ayuden a soñarte Sin tenerte Él es Manuel Ramírez Tiene 15 años Una voz única Un artista extraordinario Poder rescatarte Sin docencia No hay pasado que se atreva A olvidarte Si eres tú Mi primavera El secreto era Tu risa verdadera Y tu luz la que prendía Las estrellas Amor mío Es un talento excepcional Y todo el mundo podría amarlo Y nadie más Y nadie más Si lo conocieran Es que nadie Jamás Escuchó cantar a Manuel Porque él solo lo hace en la intimidad de su habitación Manuelito Está la comida Ahí voy, ma Te la traje en una bandejita Te la dejo así comés acá Porque tengo que hablar con tu padre Viste que le da vergüenza Que yo le diga algunas cosas delante de tuyo De lo complejado que es Ni que yo fuera un ogro Para mí que se tara Mamá, está bien Anda, dale Nadie sabe que Manuel tiene una voz extraordinaria Ni que tiene más de 20.000 seguidores en su red social favorita Ni que lidera al mundo desde un juego de estrategia en red Dentro de las paredes de su habitación Es el rey del mundo Fuera de su cuarto En el mundo exterior Es un adolescente triste Y asustado En su búnker está hiperconectado Tiene amigos virtuales de todo el mundo Que lo consideran un ídolo Pero amigos reales De carne y hueso No tiene ni uno La mayoría de los hijos únicos como vos Tiene amigos invisibles Tiene amigos invisibles No es un amigo invisible Es visible Yo lo veo No lo estoy inventando Manuel Sabes que eso no es posible Sí que es posible Él me habla Me ayuda Me da las respuestas en el concurso Manuel se termina el tiempo Por un millón de pesos La última pregunta Necesito ya tu respuesta Gopal ¿Dónde estás? Ayúdame Todos se llevaron una gran sorpresa Cuando Manuelito confesó Que él no era tan inteligente Sino que tenía un amigo Que solo él veía Que vivía dentro del espejo Y le soplaba las respuestas Su madre lo llevó al psiquiatra Hasta la semana que viene doctor No Manuel Luego de muchos años Manuel está curado Ya estás bien No hace falta que sigas viniendo Ya no tiene amigos en el espejo Pero tampoco los tiene en la vida ¿Quién es Manuelito? ¿Es un artista extraordinario? ¿O ese joven sumiso Víctima del bullying escolar? ¿Es el líder virtual De los juegos en red? ¿O es aquel niño Que creía tener un amigo Viviendo tras el espejo? Valentín tiene 12 años Y hace casi un día que no come Su mamá lo abandonó en un orfanato A los pocos días de nacer Valentín ni siquiera supo Que tenía un hermano mayor Ni por qué Su madre lo abandonó a él Pero no a su hermano Para Valentín El mundo se divide en dos La gente rica La gente que tiene autos Que tiene casas La gente feliz Los que tienen esa vida Que él nunca tendrá Y por otro lado La gente buena Su odio por la gente Tiene un motivo Cuando tenía cuatro años Una pareja lo adoptó Y a los dos meses Lo devolvieron Ni él se adaptó a ellos Ni ellos a él Y se deshicieron de él Como se hace con un estorbo Desde entonces Siente un odio profundo Por la gente Sobre todo si son adultos Y más aún Si tienen dinero Y lo demuestra cada día A ver, moneda Bien, bien Muy bien Muy bien Ahí Moneda Perdón ¿Eso solo me trajiste? Si la gente no da nada Ah, encima me contestás También odia a Morales El director del orfanato El que los explota Pero claro Morales también es grande Y rico Por eso es malo Muchas gracias, Amanda Él es Noah Tiene 20 años Es el hijo consentido De Elena Y Justo García Iturbe Dueños de la tabacalera Más importante del país ¿Mi madre ya se levantó? Sí Está afuera Hablando por teléfono Te dejó un beso enorme Y te dejó dicho Que estudias mucho En la universidad Pero si está acá Tenía que salir Buen día Hola, papá Buen día ¿Cómo estás? ¿Estás listo ya? ¿Tenés tus cosas preparadas? Sí Sí, sí Ya tengo todo listo Bueno, tomá un buen desayuno Que en cuanto vuelva a chofer Partimos, ¿eh? Noah Comienza a estudiar economía En la universidad más prestigiosa Y cara del país Estoy muy ansioso Quiero empezar ya Está muy ansioso Quiere empezar ya Al menos eso dice Es que Noah no es este señorito inglés Que muestra ante su padre Desde los 16 años Noah salió cada noche de su vida Jamás repitió dos veces Jamás repitió dos veces la misma camisa Ni dos veces la misma chica Yo tengo que estar con esa chica Te hiciste rogar Pero lo que cuesta vale Me encantás Pero me vas a hacer sufrir Noah es un depredador Las seduce Las enamora Las utiliza Y las abandona Tiene un objetivo Con el que está muy comprometido Llegar a los 500 encuentros sexuales Antes de cumplir los 21 años Y lleva la cuenta Con un cuenta ganado Noah también es célebre Por las fiestas que organiza Las fiestas de Noah son legendarias Siempre son temáticas La fiesta del blanco o nada No, 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 no Blanco o nada Tengo pantalón blanco Blanco o nada ¿Qué tenés abajo? Por piña o blanco La fiesta de las gafas o nada La fiesta de la ropa interior o nada Y todas las fiestas son Además Secretas Cuando llegue a papá ¡Mis viejos! ¡Corran! Mirá, Noah Por supuesto que vos tenés que estudiar Y yo quiero que tengas un rendimiento excepcional Pero la universidad también Es un muy buen lugar Para socializar Y vos sos demasiado introvertido Así que no te quedes Todo el día encerrado Estudiando Hacés amigos, ¿eh? Sí Sí, papá Yo estoy muy orgulloso de vos, hijo Claro que Noah Solo ve la universidad Como un inmenso abanico De posibles fiestas Y nuevas mujeres por conocer Siempre una vez Por una única noche Para no volverlas a ver Como siempre O como casi siempre No, no, no puede ser Sí Estoy segura No, no puede ser, Emma Estoy embarazada y es tuyo Estoy segura Bueno, te voy a hacer llegar plata Para que te ocupes No, lo voy a tener Te voy a hacer llegar plata Para que te calles, entonces ¿Cuál es Noah? ¿El señorito inglés Que muestra ante su padre? ¿El playboy Que organiza una fiesta Cada noche? ¿El que colecciona presas? ¿O el insensible Irresponsable Que no se hizo cargo De su hijo Tres años atrás? Azul Manuel Maya Valentín Franco Noah Seis jóvenes Muy distintos Pero con algo en común Hoy Los seis Van a morir ¿Estás listo? Sí Sí Estamos listos en realidad Somos un equipo, ¿no? Somos el mejor Quedate tranquilo Que no te voy a dejar No el parado Eso ya lo sé, hijo Quiero saludar al decano No, no, no Papá No quiero privilegios Dale Quieras o no Vos ya sos un privilegiado Ahora hay que ver Qué haces con ese privilegio ¿Está claro? Sí, sí, clarísimo Papá Sos mío, ¿lo te lo dije alguna vez? ¿Hace falta que esté yo? Es una mediación esto, Azul ¿Sí? El juez necesita saber Los motivos por los que vos Te querés emancipar de tu madre Así que sí Tienes que estar ¿Desayunaste? No quiero que el parásito De Matilda viva de mí Esa es la razón ¿Hace falta que la tenga que ver? Va a estar ahí Así que verla vas a ver Por eso te perfumaste, ¿no? Comprame un digestivo entonces Terminamos con esto ¡Hija! Ese tono de vos Tan desagradable Te das vuelta La miras y te echo Por favor ¿Vos viste lo que se puso Madonna En su último show? Qué mal gusto ¿A vos te gusta Madonna? ¿No te parece que se repite Todo el tiempo? Además no le pega una nota Y se hace la pendeja Azul Hija Hablemos Soy tu madre No podemos seguir distanciadas Dale No quiero saber nada Con vos No somos nada Yo soy un accidente biológico Para vos Un error de la naturaleza Y hoy Hoy lo vamos a reparar Matilda Soy tu madre Azul Un parásito socio Un vampiro Que me chupa la sangre Que me vive Pero ¿sabes qué? No voy a dejar Que eso siga pasando Vos podrías aconsejarla Mucho mejor ¿Qué es este? Es que no le hables Ahora esta charla Se termina acá Entramos Firmamos Y hasta siempre ¿Ok? Clara Siempre tan elegante vos Pórtense bien chicos Estudien ¿Eh? Sí ¿Mariano? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien ¿Vos? Bien bien Por suerte muy bien Contento Me alegro Bueno no se metan en líos ¿Eh? No A estudiar Tranquilo Yo les cuido a Mati En serio Nos vemos Chau 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 Qué lindo que estuvo Ah bueno Chicas Bienvenidas Noa García y Turb ¿Cómo están? Matías Arce Escuchame Tengo un lugar Donde vamos a hacer La primer fiesta universitaria La Ronque Y ¿Qué te parece? ¿En serio? ¿Es este lugar? Sí Sí Este es el lugar Es una mugre este lugar Noa Bueno justamente esa es la idea Mati Ese es el nene de papá que vamos a sacar a pasear No, no me cierra este lugar No, no Además mirá lo que es Está todo sucio, roto, abandonado ¿Sabés la rata que viene a ver ahí adentro? A ver Tus fiestas tienen un perfil Noa Entendelo No podemos ir de acá arriba A esto ¿Entendés? Nuestra universidad Está llena de hijos de millonarios como vos Y como yo No nos vamos a sorprender con el lujo y la plata A estos pibes los sorprendimos con esto Mirá lo que es ¿Y entonces? Entonces yo, Uta y Mati Empecé a invitar Minita Dale A ver, ¿Cómo los educo yo a ustedes? A ver, Valentín Vos que te gusta tanto contestar ¿Qué hago? Contéstame Matate Callate Ahí está, ¿eh? Valentín Valentín no aprende ¿Eh? Y si yo se la dejo pasar Él no va a aprender nunca Por eso lo tengo que castigar ¿Entienden cómo es la cosa? ¿Qué es lo que quiero que aprendan ustedes? ¿Qué es lo que quiero que cultiven mi maceta? ¿Eh? ¿Qué? Valores 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 Y el trabajo es un valor ¿Eh? Y si trabajamos mal Lo tengo que castigar Porque cuando uno Hace mal las cosas Perjudica a todos ¿Me entienden cómo es la cosa? Así que como ese uno Hoy trabajó mal Los va a perjudicar a todos Porque todos ahora Se van a ir a dormir Y sin comer ¿Te gusta estar cerca del piso, Manuelita? ¿Te gusta estar cerca del piso, Manuelita? Uy, ¿qué es eso? ¿Te hiciste pez? ¿Qué es eso que tenés en la mano? A ver, mostrámelo Mostrámelo Te estoy diciendo ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! A él no lo tocas Vájá Vurá de acá ¿Te molestaban? No, solo me hacían una joda El bullying Le dicen ahora a los doctorcitos, ¿no? El bullying está de moda ¡Qué feo! Permiso, llevo tarde Al reparto de cerebro Llegaste tarde Manuelita Vos chiquitos No es así de tarado, ¿no? Che, muchachos Vengan, vengan todos Vengan que le dijéramos algo Vengan, vengan, vengan ¡Ay, qué dinero que tengo! ¡Ay, mira, mira! No ven, no ven, no ven Se acabe, no ven de acá ¿Te acuerdas esto? ¿Te acuerdas esto? ¿Te acuerdas esto? ¡Ah! ¿Te acuerdas esto? ¡Tarado! ¡Somos estúpidos! ¡No puedo creer que seas tan estúpido! ¡Chabón, son desmaradas! ¡Basta! ¿Qué decís, caricatura? Que me dejes de joder. ¿Sabes qué? Sí. Hablaba con el aire, hablaba con Fantasma, lo que vos quieras. Pero al menos no soy un perdedor como vos, imbécil. ¿Qué? Tú eres una perdedora y lo sabes muy bien. ¿Sabes qué? Nunca, nunca vas a ser alguien. Y menos vas a ser como Azul. ¡Da lástima! No. No, Manolita. Perdiste. ¿Vas a correr? ¡Dale! ¡Corre ahora! ¡Corre, periódico! ¡Me mata! ¡Cuidado con eso! ¡Nos vas a deformar! Disculpe, se está delicada con los zapatos. Se decía Azul, creo que deberías parar un poco, ¿sí? Y yo creo haberle dicho al arquitecto que el vestidor tenía que ser más grande. ¿Sabes qué? Podés ir metiéndote en el estudio. Podemos ir grabando algunos temas. Sí, quizá podemos ir sacando singles. ¿Qué decís? No sé para qué diseño mi propia casa si la terminan construyendo como quieren. Tenés que relajarte un poco. Menos exposición. Eso te vendría bien a vos. Un poco menos exposición. ¿Vos sos mi manager o mi enemigo? No soy tu manager. A ver, todo el tema de la mediación con Matilda va a trascender en los medios. Esas cosas, no sé cómo, pero se filtran, ¿eh? Me importa poco. Pero puede afectar tu imagen. A ver, la gente me ama. Nada que yo haga puede afectar mi imagen. Además, tenemos el juez a mi favor, ¿no? No sé. Bueno, sabelo. Asegurate. Vení, come algo. ¿Qué haces con eso? Te preparé comida, Azula. Estás muy delgada y quiero que comas, ¿sí? ¿Quién no quiere ser flaca como yo? Es por tu salud que lo digo. Ah, sos médico ahora. No lo soy. A ver, hiciste 12 shows, ¿sí? Estás comiendo mal y descansando poco. No hace falta ser médico. Además, te estoy queriendo cuidar con eso. Bueno, comprate una hija. Una mascota si quieres jugar al padre. A mi hija, a mi sola. Andate. ¡Ahora! Azul, Azul, ¿pes? ¿Necesitas algo más? ¿Qué es eso? ¿Qué? Ese edificio. Esa cosa espantosa que me está tapando a la vista del río. Es un hotel abandonado, pero igual está en venta, así que seguramente construyó nada. ¡Cómpralo! Por favor, Azul, ¿para qué querés? Si no te sirve de nada eso. Es un juntadero de rata nada más. Quiero tenerla a vista del río. Cómpralo. Ok. ¿Y echa a Alicia? ¿A la mucama? La contrataste hace menos de un mes. ¿Me podés explicar qué hizo? A ver. Estaba a prueba. La probé y no me gustó. Echala. Ok. Ok. Mirá lo que es esto. Esto es increíble, Mati. Mirá lo que es esto. Sentí. Sentí. Mirá las cosas que podemos usar. Callate un poco, callate. Olé, olé. ¿Olé es o no? ¿Olé qué? Olé. Olé el dolor asqueroso que hay en otro lugar. ¿Qué tiene que ver el honor? Ah, que no. Este es el encanto, es el encanto del lugar, Mati. ¿Qué es el encanto? ¿Por qué no es el encanto? ¿Por qué no es una fiesta en una villa entonces? Pero Matías, Matías, por no dejar de decir estupideces. Mirá lo que es este lugar. Es increíble. Las cosas que podemos usar. Imagínate, imagínate la cantidad de gente que podemos meter acá. ¿Qué cosa? Vení acá, Ridic. ¿Puedes bajar acá conmigo? Ey, sacame esto. Ey. Pero mirá lo que es este lugar. No. Bajá un segundo de este lugar. No, 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 no sabe lo que es arriba. Es increíble. Tiene dormitorios, ¿entendés? Dormitorios. Dormitorios, qué bueno, no, qué bueno. Pero dale, bajá, por favor. A ver, sábelo todo. A ver, a ver. ¿Qué? Mister Fiesta, yo te muestro este lugar, ¿sí? Te muestro, te traigo. Te muestro todo esto. Decime. ¿Qué ves? ¿Qué veo? ¿Qué ves? Veo algo abandonado, sucio, roto. Un asco, no va, no me jodas. No, 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 Matías. Ah, no, 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 es arte, esto es arte, ¿entendés? Es arte. A ver, se apaga la luz, ¿sí? Se apaga la luz. Entran reflectores, pero de todos lados. Mucha gente, pero, pero mucha gente, mucha gente. Y de repente, el DJ pone la música y ¡pum, pum, 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 pum! ¿Pero qué está diciendo, ridículo? ¿Qué DJ? ¿Qué gente? ¿Qué faroles? ¿Qué olás? Solamente me imagino a nosotros dos acá, en el medio del lugar, desastroso, bailando como dos tarados, ¿eh? No viene nadie a este lugar, no, ¿entendés o no? Bueno, eso ves vos. Ah, sí. Yo no veo lo mismo. La gente no viene a mis fiestas por el lugar, Mati. La gente viene por mí. La gente viene por mí. Parece que acá debe haber un ratoncito. ¡Piedra libre! Vení para acá. ¿Sabés que yo a vos te voy a matar? ¿Eh? ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Valentín! ¡Valentín! ¿Dónde se metió? No sé, Mayla, pero tenemos que entrar a clases. Vos no te movés de acá hasta que aparezca, ¿me escuchaste? No le vas a dar boli a lo que te dijo Manuelita. ¡Búscalo para allá! ¡Dale, búscalo para allá! ¡Andate! Manuelita era medio maricón, pero un día la focció. Nadie supo bien por qué cuatro dientes le volé. ¿Dónde carajo está? Bueno, adelante. Vamos entrando a poco a la fiesta. ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Chau, bienvenida, ¿eh? Allá derechito. Che, maestro. ¿Tenés un minuto? Disculpame que te interrumpa la joda. ¿Sabés dónde puedo cargar nafta? Sí, sé que tenés una estación de servicio a unos 500 metros, más o menos, pero tenés que dar la vuelta y hasta llegar hasta la izquierda. ¡Casi te quiero! ¡Garraba la cita! ¡Dale, dale! ¡Dale, chango, arancá! ¡Dale, chango! ¡Dale, chango, arancá! 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 Así que tenemos hambre. Vamos a jugar. Yo le voy a enseñar a tener hambre a usted. Juguemos en el bosque. Mientras Valentín no está. ¿Dónde está? Así que acá estaba el nene. ¿Eh? Acá está. ¡Listo, enfermo! Sí, no te haces en el bosque. ¡Garraba la cita! ¡Sóltame! ¡Nicora! ¡Ah, sí! ¿Qué te dolió esa? ¿Esa te dolió? Ven para acá. A mí me dolió más, ¿sabes? Te vas a aprender conmigo. Conmigo vas a aprender si me lo hiciste. Ya te quito. ¿Sabes las cosas que vas a aprender conmigo? Te vas a aprender. ¡Sóltame! A faltarte bien. ¡Sóltame! A no faltarme el respeto. ¡No! 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 ¡No haces esas cosas vas a aprender! Muchachos, a ver si nos tranquilizamos un poco todo. Si quieren plata yo les doy todo, pero por favor déjeme acá. ¿Está bien? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No te meto un porchazo! ¡Cállate! Dale, papá, acelerá, dale, dale. Y ahora, derecha o izquierda. ¡Tiempo, carajo! ¡Eh! ¿Estás viento? Sí, anda, anda, correle, seguido. Dale, dale. ¡No! 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 ¡Ja! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Metene, que flote! ¡Vamos! ¡Arriba a todos! ¡Dale! ¡No! 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 ¡Dejá de correr, nenita! ¡Peleá como hombre, maricón! ¡Déjame en paz! ¡Ay, déjame en paz! ¡No te voy a dejar en paz mientras estés vivo, ¿entendés? ¿Qué pasó? ¿Te trabaste? ¡Ay, no, no lo puedo creer! ¡No puedo creer lo estúpido que sos, chabón! ¡No lo puedo creer! ¡No puedo creer! ¡Azúdame, por favor! ¡No me gustó nada! ¡Azúdame! ¡Azúdame, esté antes, ¿sabés, Manolita? ¡Maya, ayúdame, por favor, vení! ¡Sí, ya te ayudo, ya te ayudo! ¡Azúdame! ¡Vení, dale, por favor! ¡Dale, se brinda la cámara, Manolita! ¡Dale! ¡Salió ese pudrieto, chabón, eh! ¡Suelta el arma! ¡Suelta la voz! ¡Suelta la voz! ¡Suelta la fuerza! ¡Vamos! ¡Ahora manos arriba! ¡Vamos! ¡La voz la chica como bailan! ¡Eso, saltando, saltando, saltando! ¡Dale! Morir cayendo desde lo alto de la propia decadencia. O morir en el fondo de la más profunda opresión. Morir víctima de otra víctima. Ser el victimario de un victimario. Morir matando es morir dos veces. Morir comiendo nada. Hasta ser nada. La humanidad ha sobrevivido hasta hoy a pesar de sí misma. Si dejas dos semillas y volvés al tiempo, ¿qué encontrarás? ¿Una planta creciendo vigorosa? Sí, muy bien. Y si dejas dos animales, macho y hembra, y volvés al tiempo, ¿qué encontrarás? ¿Cachorros de esa especie? Vida. Vida. Si dejas dos seres humanos juntos y volvés al mes, ¿qué vas a encontrar? No sé. ¿A qué? A uno. O quizás a ninguno. Esa es la naturaleza humana. Son malos, despiadados, suicidas. El proyecto humano falló desde su origen. Fallamos nosotros. Falló la creación. Esa es una contradicción en sí misma. Digo, porque todo lo creado es perfecto. Perfecto en su imperfección. La imperfección de los seres humanos va mucho más allá de los límites. Hay que aceptarlo. Se terminó la humanidad. No hay más posibilidades. Y estos seis que vos elegiste me lo demuestran. No, no, no. Porque yo justamente elegí a estos seis. Estas seis vidas perdidas sin esperanza. Porque yo sé que si yo puedo cambiar a estos seis, la humanidad tendrá esperanza. Vos y tu silogismo. No, pero lo sabés. Tengo razón. ¿Y cómo pensás hacerlo? Con la ayuda de aliados. ¿Y para ese delincuente juvenil, en quién pensaste? ¿Quién otro mejor que Inti? Inti habita en el lado fuego del planeta Ypsilon Andrómeda B. Un planeta gaseoso que tiene una cara tan caliente como la lava y otra tan fría como un glaciar. Inti es la luz verde de la sanación. Es la energía pura que cura. La inocencia. La ingenuidad. Para esta joven, déspota, fría, egoísta, solitaria y anoréxica, ¿en qué aliado pensaste? Pensé en luz. Luz es un ser brillante que vive en un mundo líquido. Tiene una sensibilidad extrema y su vibración es musical. Ella es música y logrará despertar a Azul desde su interior. Y para transformar a Maya, ¿quién sería capaz de modificar a este monstruo sádico, cruel, despiadado? Esa es sin duda una tarea para Ámbar. Ámbar es un ser explosivo, etéreo y potente. Es capaz de convertirse en lo que desee y mutar constantemente. Será para Maya un espejo que le devolverá su peor y su mejor cara. ¿Y quién podría transformar a este ser cobarde pusilánime que se esconde del mundo? Alguien que ya lo conoce. Alguien que lo ayudó antes. Copal. Copal es un joven de 17 años que vive en la otra tierra. Ese mundo tras los espejos. Desde allí reflejará lo mejor. Abrirá a Manuelito a otra dimensión. El alma de este inocente está a punto de corromperse. Sus heridas no sanarán fácilmente. En poco tiempo será un delincuente cruel. ¿En quién pensaste como su aliado? En Debbie. Debbie es un ser de luz llevando una vida humana. Es un humano evolucionado, a pesar de su corta edad. Puede curar con las manos y comunicarse con los animales. ¿Y para él? El caso más difícil. Un sociópata sin emociones, sin compasión. Que vea a todos como objetos. Que jamás tuvo sentimiento alguno para con nadie. ¿Existe un aliado para él? Para él pensé en Venecia. Venecia es un ser de luz cuyo cuerpo astral habita en el planeta Erancha Loca. Pasó por la experiencia humana muchas veces. Vivió y murió cerca de una centena de veces. Hasta que por fin evolucionó y se elevó. Es un ser desapegado que podrá interactuar con Noah sin enamorarse. La única forma de enamorarlo a él. Este será el lugar de encuentro. Aquí se cruzarán las vidas de todos. Y estos seis jóvenes con sus aliados podrán cambiarse a sí mismos y cambiar el mundo que se está muriendo con ellos. Solo te pido una oportunidad. Antes de hablar sabías que te iba a decir que sí. Bien, te voy a dar 105 días humanos para que se produzca un cambio. Si luego de los 105 no hay ningún cambio, ni un atijo de cambio, se anula el proyecto humano. ¿Quién va a comandar la misión? Pensé mucho en esto. Y creo que el indicado para comandar la misión es Ian. Ian es perfecto para esta misión. Es sabio e ignorante. Es rígido y flexible. Es el camino y la llegada. Es la vida. Es la vida. Y es la muerte. Es la energía necesaria. Es el aliado perfecto. Vamos a darle una oportunidad a tus aliados. Son 105 días. La misión comenzó. Ya están llegando. Hay que encontrarlo. Se llama Valentín. ¿Qué es un aliado? Un aliado es ese que viene a salvarnos incluso de nosotros mismos. Es ese que nos refleja. Nos devuelve una imagen del otro lado del espejo. Aunque no nos guste. ¿Qué es un aliado? Un aliado es ese que nos da aliento. Un aliado es ese que viene a sacarnos del pozo. Un aliado es ese que nos salva del naufragio. Un aliado es alguien que no es nosotros, pero quiere lo mismo que nosotros. Un aliado seré, tu escudo seré, tu seguro, tu protector, quien despierte en ti el amor. Un aliado seré, tu ángel seré, un aliado de tu vestido. Un aliado es quien nos ayuda a renacer. Es un ángel, un compañero, un socio, un socio, un protector, un amigo, un redentor o un amor. Todo eso y mucho más es un aliado. Un aliado es un aliado. Un aliado es un aliado. Un aliado es un aliado. Llegaron. Hagan lo que tienen que hacer Escúchenlos Entiéndanlos Conózcanlos ¿Quiénes son? ¿Por qué son así? ¿Qué vacío los dejó tan vacíos? Somos hermanos Vos no sos nada a partir de este momento En Rema me anotás Anotame el rugby, tenis, golf Soy timonel, no soy remero ¿A qué te inspirás para escribir un tema? ¿En un flaco que te gusta? ¿En un beso? Quizás No lo sé, me sale nada más ¿Qué es esto? Un biberobar Acá trabajo algunos días ¿Por qué te fuiste antes de la fiesta? ¿Qué pasa? ¿Comiste rico? Sí ¿Sí? Comí muy rico Vas a hacer un par de joditas Y las vas a grabar Perdóname, no te pongas mal Sos hermoso Y ojito con decir algo vos, ¿eh? ¿Qué te vas a grabar? ¿Me vas a robar que me vayan con vos? Ya las primas están bárbaras ¿Qué pibes son gays? Disculpame, ¿mi pareja? Perdón que me está siguiendo No, tengo buena suerte nada más Bueno, yo te voy a traer buena suerte entonces Sí, es un casting Evítate la caída, el fracaso, no ¿Vos sos idiota? No tenés ángel, no tenés carisma Asunto te opaca Ella va a tener miles de chances Vos no Sos lo que sos Gracias a mí ¿Qué hace Inmaida? Soltame, ¿qué te haces comportar? Te dije que a mí me gustaba ¿Y tú solo querés? No, no, tengo más, tengo más A ver, si quiero tomar, tomo, ¿ok? ¡Ey! 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 Bienvenidos al Arca de Noah ¿Compraste ese hotel abandonado? El que se quiera salvar Va a tener que estar acá ¿Vos no querías que esto sea tu Arca? Noah, necesito que te ocupe de nuestro hijo Por favor, cuidado más No pueden tirar abajo el hotel Ahí ocupas ¿Qué? ¡Ay, no! Si necesitas gente, negociamos No, no, no Yo no negocio con gente como ustedes Si tengo hambre, come No seas tonto, ¿verés? Sueltame o la vas a pasar mal ¿Por qué no te ganas más un poquito? ¡Se encarotó con el morfi! ¡Me voy a matar! ¿Por qué no rejaste, pendejo? Llegate al perrito ese que no para ese vídeo ¡Ah! 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 ¡Azul! 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 No, García, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Más de hacerse? Vamos a mi cuarto Vamos a mi cuarto y te lo muestro, dale No te sientas mal A muchos les pasa ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡No! ¡Ah! ¡Rango! ¡Almo! ¡No, estás muy parado! ¡No, por favor! ¡Soy un ser de luz sin tiempo! ¡Cállate, imbécil! ¡Almo! ¡Azul desapareció de esta clínica! No sabemos dónde está ni quién se la llevó Esto es cualquiera ¡Ahora, pará, pará! ¡Azate la boca! ¡Andate, torrante, andate! ¿Por qué haces esto? ¿Eh? ¿Te me hacías el amigo y te comías a Emma? ¿Qué te gusta Emma, estúpido? ¿Alguna vez se preguntaron para qué vinimos a este mundo? ¿Alguna vez se preguntaron si nuestras vidas tienen algún tipo de sentido? ¿O solo la viven como pueden? ¿Cómo los dejan? ¿Qué haces si mañana? Yo te digo que el mundo se va a acabar ¿Qué haces? ¿Llorás? ¿O salís a tratar de lograr Ese deseo que siempre quisiste y nunca te animaste? ¡Bienvenidos a la fiesta del fin del mundo! ¡Bienvenidos a la fiesta del fin del mundo!